Siete de la mañana, dos minutos. Oye, una de las características de vivir con conciencia es la autocrítica, que podemos entender como, le pones comillas, competencia de inteligencia que muestra la capacidad para reflexionar sobre propios actos y comportamientos y juzgarlos para hacer correcciones o eliminar los fallos detectados. Eso es autocrítica. En otras palabras, es ser capaz de convertirnos en objeto de nuestro propio análisis, revisando con tranquilidad, profundidad y objetividad lo que hacemos y su impacto en nuestro entorno. Sin embargo, existen dos actitudes que obstruyen esta posibilidad de autoanálisis. La primera es la soberbia. Creer que todo lo hacemos bien. Creer que no tenemos nada que corregir. Eso nos hace cegarnos, nos hace negar los datos, negar las tendencias y escondernos en nosotros mismos. La segunda es el otro extremo, el pesimismo, que nos lleva a creer que todo lo que hacemos está mal, impidiéndonos reconocer nuestros logros, éxitos y aciertos. Para que la autocrítica cumpla un rol en el proceso de crecimiento personal, se requiere desarrollar varias habilidades. La primera, obvio, una capacidad de análisis. Es decir, saber describir la realidad con objetividad y comprender las relaciones de casualidad, de causalidad y de efecto que se están dando en ella. Dos, optimismo. No se trata de quedar en el espacio del irrealismo, sino de creer que lo que somos y hacemos es bueno y que necesitamos trabajar para mejorarlo. La tercera es la apertura al diálogo. Reconocer que no somos dueños de la verdad y estar dispuestos a escuchar los análisis y las interpretaciones que otros hacen. Es importante atender las manifestaciones de los demás, escuchando a todos, no solo aquellos que piensan igual que nosotros y por lo tanto nos dicen lo que nosotros queremos. Y claro, la última es pasar a la acción. No basta con reflexionar, sino que hay que hacer cosas, hay que montar proyectos que nos ayuden a cambiar. Siempre debemos reservar un momento para reflexionar sobre nuestra forma de vida, siendo críticos con nosotros mismos y reconociendo que la única manera de ser efectivo es mirar qué hemos hecho mal y trabajar para cambiarlos. Ojo, necesitamos autocrítica. Las victorias y derrotas.